Muy bien, bueno y seguimos disfrutando de música y de lindas expresiones que tienen que ver con las canciones que está escribiendo, que suman de manera positiva. Escribo cosas que suman y las comparto. Es la historia de Diego Melano, quien es cantautor, es animador y es comunicador. Nos está saludando desde Uruguay. ¿Lo escuchamos un poquito? Vamos a escucharlo primero. Otra vez, vinimos hasta acá para decirte que tenés nuestro abrazo disponible por si lo precisas. Otra vez, y discúlpame si es reiterativo, pero tenés atento nuestro oído cuando quieras hablar. Insistimos por ti. Bueno, así suena la linda música que nos propone Diego Melano. Diego, bienvenido a Bella Tarde. ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Para mí es un placer muy grande estar acá compartiéndome con ustedes. Bueno, igualmente nosotros de recibirte. Contanos primero desde dónde nos estás saludando, cuál es tu lugar, cómo es tu gente. Bueno, en este momento estamos en Montevideo, Uruguay, en la zona del barrio del Prado, por aquí cerca de la bahía de Montevideo. Así que desde aquí, desde este rinconcito, cerquita. Cerquita, cerquita. Claro que estamos cerca. Bueno, contanos cómo empezó tu carrera musical, esto de escribir canciones que sumen positivamente, que la verdad que nos parece, bueno, algo súper valioso. Bueno, muchísimas gracias. Mirá, esto arranca hace mucho. Yo salgo de los patios de toda la movida salesiana, he trabajado mucho acompañando jóvenes, en cosas más de recreación, en cuestiones más de catequesis y esta movida. Entonces siempre tuve como esta movilidad por hacer animar a la banda, a la movida ahí que está esperando. Desde ahí es que en determinado momento empiezo esta movilidad por escribir canciones y decir, bueno, capaz que mi lugar para aportar es sumar desde esta parte musical, porque yo ya me estaba desarrollando como instrumentista, como cantor, y empecé a unir esas cosas, viste. Luego de ahí empieza un proceso muy lindo, con un grupo que aquí es muy conocido, y en muchos lugares de Argentina también, que es Aristófanes, los cuales hemos participado del Carnaval Bubayo. Hemos sacado dos discos con un montón de canciones, y esas canciones se han viralizado positivamente justamente para encuentros, para movidas colectivas, para movidas populares, por justamente la temática. Y yo soy el compositor y el cantante de todas esas canciones. Entonces, en determinado momento surge esta cuestión de, bueno, ahora, gracias a todos los mensajes que me han llegado, principalmente de varios lugares de Argentina, tengo que seguir por acá y seguir haciendo este camino, que sigue siendo el mismo movimiento de cuando arranqué con todo esto allá por mis 14, 15 años, que es aportar, sumar desde lo que uno tiene para aportar a su realidad cercana. ¿Cómo es tu momento de ponerte a escribir canciones, cuando bajan todas esas ideas y se canalizan ahí en letra? Mirá, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Entonces, generalmente, lo primero que pienso es, bueno, ¿qué tengo ganas de decir? ¿O hacia dónde quiero ir en este momento? ¿Para qué necesito esta canción? Y desde allí es, yo me tengo que sentar, no soy de, guay, se me va ocurriendo. Si bien muchas veces estoy con el radar prendido y siempre tengo la grabadora a mano, pero es más objetivo, esto, bum, y sale. Este, un poquito como de ese rigor. Como que primero marcas el norte y... Claro, y ahí vas. Y ahí van bajando las... Encontrando el camino para llegar. Totalmente, es que he trabajado mucho como músico de espectáculos, como compositor de espectáculos musicales. Entonces, generalmente, cuando te dedicas a eso, los directores, los dramaturgos, te dicen, necesito una canción que hable de tal cosa, necesito una canción que hable de tal otra. Entonces, estoy muy acostumbrado a esa dinámica de trabajo. Mirá, y en cuanto al contenido de tu mensaje y de tu propuesta artística también, ¿qué aceptación encontrás? Porque a veces es como que tiene menos prensa lo que va por otro lado, que a lo mejor no es la noticia. ¿Qué aceptación notás? ¿Qué necesidad también notás por parte de este mensaje, que nos invita a pensar en una esperanza, no? Mirá, lo que decimos que me sucedió al estar cerca de lugares que tienen que ver con movidas, a veces con cuestiones religiosas, a veces con cuestiones más sociales, es que muchas veces los productos artísticos que salían de allí, si bien tenían lindos contenidos y lindos mensajes, tenían esta resistencia a veces de que no comparten, y además que no estaban muy bien trabajados como a nivel o sonoro o de producción. Claro. Entonces, o sea, pero, si le pongo, a ver, ¿qué están haciendo las cosas que consumen los jóvenes que consumen la familia? ¿A qué músicos consumen? ¿Qué tipo de música consumen? ¿Cómo está producida? ¿Y por qué no puedo aplicar lo mismo, pero cambiar yo el contenido? O sea, ¿por qué no? A veces me pasa eso, sin querer caer como en una crítica. Yo sigo a muchos artistas muy trending dentro del pop, que me gustan mucho, y los bailo. Y a veces veo a toda esa gente que los sí, o cuando revuelan banderas de diferentes movimientos sociales, y después escucho la letra, y es tipo, ¡ay, qué pena! O cuando lo escuchan, ¿viste? Cuando veo que los niños usan las canciones de peda pa, y a veces decís, ¿qué están diciendo? Entonces, tengo ahí como mis reparos con eso, y desde mi aporte para sumar en esto es, bueno, ¿y por qué no hablamos del al lado, de sumar desde lo que yo tengo, de superarme, de desafiarme, de que no estoy solo? Como esa cuestión. Entonces, desde ahí que el que comparte y ha tenido vivencias así de cosas de comunidad, lo va a entender perfecto, y el que no, lo va a ver como una canción que suena, que está genial, que te podrá gustar o no, pero no deja de tener un mensaje bien positivo y de puertas abiertas, no de puertas cerradas, que muchas veces cuando ponemos títulos o etiquetas a las cosas, puede llegar a ser más desafiante. Entonces, todo música, que trata de tener invitación y más nada, después que cada uno le pueda dar el color que quiera. Así es, con un mensaje de amor universal, ¿no? Totalmente. De eso se trata. Pero, ¿has encontrado también ese tipo de reticencia justamente por, a lo mejor, por un mensaje demasiado positivo, si se quiere? Bueno, no, porque hay una expresión que yo uso, que es, a mí me gusta decirle a mi comunidad, la resistencia. Y la resistencia en el decir que es muy, hoy no tiene nada de fácil esto de ser positivo o optimista. Y el optimismo, a veces, se entiende mal. El optimismo no es estar todo el día contento, no es ponerle buena cara a todas las cuestiones. Eso no es el optimismo real, el optimismo puro. A lo que me refiero cuando hablo de esto, o cuando intento dar esta movida de luz, es a nosotros, tenemos la posibilidad, o sea, nos pasan mil cosas, cada uno tiene sus problemas y no son medibles ni comparables con el otro. De lo único que tenemos el control es de cómo esos problemas nos afectan, cómo nos podemos parar. Yo puedo resignificar las cosas, darle sentido a las cosas. De eso tenemos el control. Para mí eso es ser optimista. Sentar todo el día copado. Es aceptar que hay momentos que son de dolor, hay momentos que son de lucha, o sea, hay momentos que, bueno, pero yo todavía soy el que tiene la elección de cómo voy a acomodar el cuerpo para cada una de esas cosas. Todo va a ser pasajero. Hoy capaz que no está bien, mañana capaz que sí. Entonces vamos a apostar para que en esto, si vos encontrás que estás en un momento de sanar o necesitar al lado, genial. Pero esto es una cosa muy compleja. Entonces poco tiene de naís, por decirlo de alguna manera. Por eso a mí me gusta este concepto de la resistencia. La resistencia que es el que se la juega por el otro en este mundo de hoy, que te está pidiendo, por favor, que te mires a vos y que te saques fotos en esa cuestión. Total, bueno, hermoso lo que decís realmente. Bueno, súper valioso y necesario en este momento que estamos atravesando, como país y también en este tiempo de Navidad, si se quiere. Así que, bueno, lindo conocerte, Diego. Te conocimos de casualidad, nos encontramos. Y lindo tu mensaje que estás compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias. Diego, ¿cómo te encontramos en las redes? Para quienes te quieran seguir, para quienes te quieran escuchar, para quienes quieran poner un playlist tuyo en esta Navidad, es buenísima idea. ¿Cómo no? A mí me encuentran por arroba Diego Melano en Instagram y en todas las plataformas. En YouTube tienen todos los videoclips, en Spotify toda la música. Me encuentran muy fácilmente. Yo aprovecho esta ventana que me dan para agradecer mucho a toda la barra de Argentina. A mí me escriben de verdad que de muchos lados. He tenido la posibilidad de este año salir de gira, encontrarme con un montón de comunidades, para dar talleres, para hablar, para ese tipo de cosas. Y sin duda, he ido de espera con Aristófanes muchas veces también para allá, he estado por muchos lados del país. Y bueno, sin duda, copado para lo que pueda presentar este 2024, para seguir compartiendo la música. Así que un tremendo placer para mí. Bueno, ojalá te des una vuelta por acá. Sí, por igual. Seguro que sí. Ojalá. Bueno, seguiremos en contacto seguramente. Muchas gracias. Saludos a Uruguay y a Montevideo. Un saludo para todos y felicitaciones. Y a seguir con el programa Azul. Bueno, muchas gracias. Lo mejor. Chau, chau, Diego. Adiós. Chau, chau.